En el siguiente ejercicio de ajedrez conducimos las piezas blancas y nos toca jugar. El objetivo será lograr que nuestro rival abandone la partida en nuestra primera jugada. Te invito a pausar el vídeo y encontrar la solución. La jugada ganadora es torre b1. Como podemos apreciar tras este movimiento su rey queda encerrado en la casilla c8. Aquí nuestro rival debe dignamente abandonar la partida pues no existe la manera en la que pueda evitar después que realice cualquier jugada rematemos haciendo al fil a 6 jaque mate ganando así esta partida. Espero te haya gustado el vídeo si es así compártelo con tus amigos apóyame con un me gusta no olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo vídeo subo contenido todos los días déjame la bandeja de comentarios si lograste darle solución. Les deseo un excelente día y nos vemos en el próximo vídeo para juntos seguir aprendiendo de este maravilloso juego ciencia.